The Brother Display Aunque me desprecies yo te sigo queriendo Oye linda Nancy lo que vengo a decir Sabes que mi vida sin tu amor se está muriendo Y yo no merezco que tu me trates así Y yo no merezco que tu me trates así ¡Suscríbete al canal! Nancy tú bien sabes que te quiero con el alma Por eso te ruego que me entregues tu amor Sabes que mi vida sin tu amor no vale nada Porque tu desprecio me destroza el corazón Porque tu desprecio me destroza el corazón Nancy de mi vida dueña de mi amor Cúrame esta herida que me causa dolor Nancy de mi vida dueña de mi amor Cúrame esta herida que me causa dolor Música 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 Nancy de mi vida dueña de mi amor Cúrame esta herida que me causa dolor Cúrame esta herida que me causa dolor Nancy de mi vida dueña de mi amor Cúrame esta herida que me causa dolor Música 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 Música